Bueno, pero viste que hace poco todo el mundo comentaba otra cosa que se había generado en Río. Una pareja, dos personas muy queridas por todos nosotros, como son Patty Wolf y el Gucci. No sé si te suena el Gucci, ¿te suena? Viste que la tecnología tiene como esos momentos que está bueno, ¿no? Que haya como una especie de así de cortocircuito que no te pude escuchar bien, Fidel. Bueno, ahora sí. No me suena para nada lo que me estás diciendo. Bueno, a ver si este video que tenemos para mostrarte, vos lo podés ver y escuchar. No sé cómo vas a reaccionar después de esto, mirá. ¡Basta! ¡Basta de meter el dedo en la llaga! ¡Basta! Quiero decirte que en realidad, bueno, traté de intentarlo por todos los medios, pero no pude conquistarlo. ¿Por qué, no? Porque solo paraba de pensar en una sola persona. ¿En quién? En vos, Martina Graff. ¡Yo te cuido! ¡Muy bien! No te abandonó, Martina. No renunció vos. No puedo creer cómo se ha transformado este viernes increíble. No, no puedo creerlo. Yo no lo escuché porque no tengo retorno a imagen. Tengo que verlo, no tengo que grabarlo. No, si lo llegas a ver, te mangas. Vieron que los amores después de todo uno lucha y después terminan siendo correspondidos, ¿no? Yo le tengo como una fe bárbara a la vida. Yo le tengo una fe bárbara a la vida. No, no, el gráfico. Perfecto, me encantó. No te leo el gráfico. Me volvió la sonrisa. Dale, te mandamos un beso, Martina. Martina, te encontramos hace un ratito. Qué bella tú.